Ciccioli comenzó a trabajar en televisión el año 1997 en el programa Palo y Palo de Tique Sports, donde se desempeñó como cronista. En ese programa a finales de ese mismo año se burlaron constantemente del arquero paraguayo José Luis Chilabert debido a su exceso de peso. Esta situación trajo como consecuencia en 1998 una discusión con el arquero de Vélez y Ciccioli. Debido a las bromas le hicieron en el programa Palo y Palo. Chilabert. Hasta que no se vaya este periodista mediocre. No sigo. A lo que Ciccioli respondió. Los periodistas mediocres aparecen ante las respuestas mediocres como vos. Dos días después, al hacerle la nota luego de los entrenamientos del club, el arquero se mostró enojado ante la presencia de Ciccioli y lo escupió. Desde ahí comenzó a hacerse conocido. A fines de 1998 condujo. Quien te dijo que hay una fiesta. En la rock y pop. FM 95. 9. De 10 a 14. Junto a Bobby Flores y Corina González Tejedor. Desde 1999 al 2005. Trabaja en la radio rock y pop en el programa sobre la pelota no dobla. Todos los sábados de 10 a 14. Junto a Marcelo Gantman y Diego de la Sala. A comienzos de 2000 debutó como panelista de Único Medio por América TV. Programa que contaba con la conducción de Ari Palucci y Federica Ghibelli. Su papel era el de brindar información sobre los titulares de los diarios. En mayo de 2000 fue galardonado con el premio Martín Fierro por ser el mejor programa de interés. General en FM junto a Lalo Mir por su programa radial llamado Animal de Radio que se emite en la rock y pop de lunes a viernes de 19 a 21. En 2002 participa en el programa Caos en la ciudad. Hasta ahora, Caos fue la mejor experiencia televisiva que tuvi. Y Argentinos me recuerda mucho aquella época. Son programas con espíritu. Con mística. De esos que los estudiantes de periodismo sueñan. Como sucede con CQC también. Programas generacionales de gente que creció en la misma época. Que comparte el mismo ADN. Diario La Nación. 2006. En ese programa es recordado por increpar en un acto militar al general en retiro y ex dictador de. Argentina Leopoldo Fortunato Galtieri. El 19 de marzo de 2003 y hasta 2004 estuvo en el programa Informe Central. Que es emitido a América TV. Como co-conductor junto al periodista Facundo Pastor. En agosto. Después de problemas cardíacos de Juan Castro fue propuesto como conductor de Caos en la ciudad en. Reemplazo de Castro. Pero el lugar fue finalmente ocupado por Ronnie Arias. En ese año y hasta 2004 condujo un programa radial llamado Aire Comprimido en la rock y pop. Además de la participación de Marcelo Slotoguiazda y Romina Calderaro. En 2004 se suman Pablo Marchetti. Uno de los directores de la revista Barcelona y Damián Cukiercorn. A cargo del móvil con la cobertura de la actualidad. En 2004 conduce Código Penal junto a Rolando Graña y Facundo Pastor por América. Los martes a las 22 horas. Se centraba en historias y entrevistas de asesinos a sueldo, narcotraficantes o ladrones. El 7 de septiembre de ese año realizó una conferencia de entrada libre llamada La Nueva TV. Con Daniel Toñetti y Daniel Malnati. En 2005 trabaja en Código. Que era Código Penal. Todos los martes en la programación de América TV. En 2006 trabajó en radio en el programa Si Amo Fuori de la rock y pop de 19 a 21 junto a Cristian Vasedas. Damián Manusovich y Fernando Rifle Pandolfi. En ese año trabaja como cronista con temas políticos y sociales en argentinos por su nombre. Junto a Andy Kuznetsov por Canal 13. En diciembre de ese año se suma a Rocky Pop Beach en donde se realizaban conciertos de entre otros. De Gustavo Cerati. Divididos. Katupecu Machu. Babasónicos. Los Cafres. Los Tipitos. Los Auténticos Decadentes. Turf. Caramelo Santo y La Mancha de Rolando. La conducción contaba también con Fabio Posca. Alejandro Nagui y Nino Dolce. El 3 de enero de 2007 sale al aire el programa Fuera de Foco que contaba con la conducción de Pablo. Granados. Martín y Verónica Barano. El programa se emitía de 21. 30 a 23. En marzo. Barano y las panelistas Mariana Otero y Cecilia Bonelli se desvincularon. Y quedaron Chichioli y Granados. El programa se emitió los lunes y los jueves a las 22. 30. Y luego se incorporó Pamela David como conductora y notera. Luego tuvo su sección en donde entrevistaba a modelos en un spa. El 6 de abril conduce su primer proyecto radial llamado «Una noche no hace mal» de 23 a 1 por rock y pop, que contaba con visitas de los DJ de la escena local. Además, todos los días se realizaban entrevistas con invitados en el estudio. Se emitió hasta 2008. El 2 de febrero de 2009 estrenó un programa radial y semanal «Siguiendo la luna» en Del Plata AM. 1030, en donde trabajaban Douglas Vinci, Adrián Murano, Leo Gallego y Andrea Taboada. El programa se emitía de 21 a 0 a principios de 2009. Se incorpora al programa «Animales sueltos», conducido por Alejandro Fantino, David y Coco Silly, junto a los panelistas Ángel de Brito y Flavio Mendoza. El 23 de junio de 2009 sale su primer programa de calles salvajes a las 22.15, en donde se desempeña como conductor y notero, realizando notas sobre la realidad del país, como la droga, la delincuencia, entre otros temas de la sociedad actual. El programa continúa al aire. En febrero de 2010 la conductora de «Animales sueltos», Pamela David, tuvo una discusión en vivo con el mediático milionario Ricardo Foratti por un tiempo. No le realizaron notas, hasta que el mediático C.D. y Martín lo entrevista el 15 de febrero de 2010. En agosto decidió bajarse de «Animales sueltos». A fines de 2010 escribió roqueado «La historia detrás de las canciones de tu vida». En 2011 continúa con la conducción de «Calles salvajes». Luego del descenso de River, el confeso hincha, dijo por Twitter «Juro que nunca pensé que se podría llegar a esto». River se está devorando muchas cosas. Lo más raro es que en 2008 salió campeón. Comillas. Trabaja eventualmente en «Desayuno americano», que debutó el 27 de abril de 2011. Para ese programa le hizo una nota a Charlie García el 31 de mayo. Trabaja semanalmente. Desde 2009. E. Zona liberada. Radio 1. De 13 a 15. Junto a Mercedes Margalot.